Hola, soy Ramiro Meneses, los quiero invitar el próximo 24 de abril a las 10 y 15 de la mañana al Auditorio Jaime Miquelse. Allí se abrirá un espacio de parte de Craig Camps para dar inicio al Festival de la Palabra. Tendremos una charla alrededor de la palabra efímera a través de mis actividades artísticas. Los espero. Gracias.